Bueno, conocemos una interesante función que tenemos aquí que es la función de autosuma. Es tan importante que la tenemos destacada en la cinta de herramientas en su pestaña de inicio puesto que en muchas ocasiones nos encontraremos tablas de datos y que en temáticas como cuestiones contables o llevar cuentas de cualquier concepto pues será una función que utilizaremos con mucha profusión. En este caso, por ejemplo, que tengo una tabla con determinadas personas que tengo unas ciertas notas parciales, pues calcular a lo mejor la media, la nota final pues aquí yo podría poner una expresión igual a este más este más este cierro entre paréntesis y divido por tres pero a lo mejor es mucho más fácil simplemente introducir aquí la función autosuma que directamente nos va a poner la suma de esos tres valores y ya lo único que tengo que hacer es finalmente dividir por el número de notas en este caso tres para obtener la media. Yo hago así y ya tengo que la media es un 5,9,6, etc. Le pondría el formato que quisiera y tendría resuelto este problema que al final pues lo vamos a poner con menos decimales y simplemente copiando hacia abajo pues ya tendría resuelto la problemática que hemos dicho. Bueno, aquí lo que me interesa es ver, explorar un poquito de qué se trata la función autosuma. Vemos aquí qué es lo que pone cuando yo pulso tan sencillamente el botón que tengo en la barra de herramientas y veo que me va a introducir una función, una función, la función suma que siempre va a empezar, el contenido de la celda va a ser un signo igual y después va a ser una palabra reservada, una palabra que tiene reservada para la función suma, la función autosuma que es la palabra suma tan traducidas al castellano en la versión inglesa o en otro idioma del Excel lógicamente será la palabra correspondiente. Pero bueno, aquí lo importante es ver que es una palabra reservada y que después se comporta de una determinada manera. En este caso concreto yo nada más pulsar el botón autosuma él piensa, el Excel piensa que quiero sumar lógicamente los tres valores de inmediatamente a la izquierda, puesto que el cuarto ya no es un valor numérico es una palabra, aquí tenemos que tener cuidado si por ejemplo ahí tuviéramos un año que es un valor numérico pero que no tiene nada que ver con las notas en ese caso tenemos que tener cuidado, aquí Excel lo trata muy bien y simplemente con el intro tenemos la suma. Bueno, es interesante ver que la función suma se puede aplicar prácticamente a cualquier conjunto de datos numéricos que yo tenga repartidos por la hoja de cálculo es decir, que si yo aquí pongo una función suma el Excel inicialmente piensa que quiere sumar todas las celdas que tengo a la izquierda hasta la primera que tiene un formato diferente un formato arpanumérico pero bueno, esto es definible yo aquí podría sumar cualquier rango que yo le dé fijaos que igual suma entre paréntesis el rango que nosotros queramos obtener incluso como ya sabemos trabajar con rangos disjuntos podríamos tener por ejemplo una tabla de numeritos aquí y después aquí otra que no tiene nada que ver y podríamos utilizar, calcular en cualquier sitio pues la función autosuma, no se sabe muy bien de qué pues de este rango y después pulsando la tecla control podríamos ver en este otro rango bueno, entonces en cualquiera de los casos vemos que es capaz de sumar muy fácilmente cualquier conjunto o cualquier rango o cualquier conjunto de rangos que yo pueda poner o que pueda tener por mi hoja de cálculo o por las hojas de cálculo que tenga a mi alcance de mi ordenador bien, en esta podría acumular una gran cantidad de rangos disjuntos con lo cual vemos que efectivamente es una función muy potente y no es más que la primera de las funciones que podemos ver en el Excel burial y del 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 del